Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Un saludo a todos nuestros amigos que están junto a nosotros, los invitamos a que escuchen con atención lo que hemos preparado para ustedes. Misteriosas semillas chinas están llegando a Estados Unidos, te vamos a entregar toda la información. No te pierdas también la información sísmica que tenemos para todos ustedes. Se ha movido un tanto fuerte en lo que es el cinturón de fuego, vamos a estar revisando las alertas sísmicas y también la agilidad con el Popocatépetl. Sí, le vamos a mostrar también unas imágenes del sol que grabamos nosotros, así que hay mucha atención. Sí, son imágenes realmente sorprendentes, algo hay en el sol. Esto es realmente increíble y lo mejor es que lo pudimos captar con nuestras cámaras. Así es, así que atentos a la información. Vamos entonces con la información de este día para todos ustedes. Recuerda que puedes apoyarnos con tu like, compartir el video por favor, para que llegue más gente a este estreno. Y te invitamos a que te suscribas y presiones la campanita. También los que quieran y puedan, únanse a nuestro canal, así que están todos invitados. Sí, y síguenos en KL Magazine, nuestro sitio de noticias escritas. Desde ya, muchas gracias por el apoyo a todos ustedes. Y síguenos también en KL Terodiza y KL Music, nuestros otros canales. Vamos con las informaciones que tenemos preparadas. Actividad en el Popocatépetl. Dos exhalaciones ha registrado el Volcán de México, que se encuentra ubicado en Puebla. El volcán Popocatépetl ha estado arrojando fragmentos incandescentes durante las primeras horas de este día lunes. Y además mantuvo emisiones constantes de vapor, de agua, gases y ceniza que se dirigieron hacia el noreste del cráter. Ha estado bastante activo el volcán desde el día de ayer domingo a las 21 horas aproximadamente hasta la mañana de este lunes con mucha actividad. 11 alcaldía, según acá, estaría llegando entonces lo que son la caída de ceniza. Podrían registrarla. Además, a las 0,27 minutos de este lunes, el volcán presentó la salida de material incandescente y arrojó fragmentos luego de la actividad interna. Como vemos acá, en lo que informa Senapred, este 27 de julio ha tenido 12 exhalaciones en este día. Además de bastantes minutos de trémor, hay que poner atención a estos 1.422 minutos de trémor. Atención con esto porque puede ser el que anuncie que puede generarse alguna explosión mayor. Atentos entonces en México con el volcán. Recordemos que el trémor se produce por los golpes de magma con las paredes del volcán. En las últimas 24 horas, mediante el sistema de monitoreo del volcán Popocaté, se identificaron dos exhalaciones acompañadas de gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de cenizas. Adicionalmente se contabilizaron 1.422 minutos de trémor, de los cuales 1.013 minutos son de baja amplitud y 409 minutos de mediana amplitud, acompañados de una emisión de vapor de agua, gas y ligero contenido de ceniza. La altura habría sido de 1.500 metros con dirección noroeste, es lo que informa Senapred en su página oficial. El semáforo de alerta volcánica del Popo se mantiene entonces en amarillo fase 2. Como siempre se entregan las recomendaciones ante la caída de ceniza, las típicas cubrir nariz, boca, un pañuelo cubre boca, limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón, evitar los de contacto para reducir así la irritación ocular. Son algunas de las medidas importantes y por supuesto también huida a tus mascotas. Bastante preocupación en Estados Unidos con unas misteriosas semillas que están llegando. Sí, porque se ha producido una especie de paranoia en Estados Unidos debido a estos misteriosos paquetes de semillas provenientes de China que le están llegando a las personas y no han sido solicitados. Esto es muy extraño porque fíjense ustedes, aquí llegan los paquetes, la gente no sabe qué hacer con ellos, si son errores o no. Ustedes ven acá, no habrá el paquete, es lo que se está publicando en las redes sociales en estos momentos, es todo un misterio esta situación. Sí, ya son 27 estados que han emitido la alerta sobre estos misteriosos paquetes de semillas que provienen desde China. Como les comentamos, han sido recibidos por las personas sin ser solicitados por ellos. Debido a esto, los funcionarios estatales de agricultura sugirieron a los ciudadanos no plantar las semillas bajo ningún punto de vista. Y ya que, como les comentamos, fueron enviadas sin ser pedidas y en sus bolsas todas contienen caracteres chinos. Las autoridades están realmente preocupadas por esto, están llegando a diversos lugares, no solo en unos, en muchos puntos de Estados Unidos han llegado estas semillas. Nadie sabe qué es lo que están provocando, qué pueden hacer, si son dañinas o no. La recomendación siempre, no abrir los paquetes. Sí, las autoridades aconsejaron a los afectados a informar sobre los paquetes de semillas y además advirtieron que no los planten bajo ningún motivo, ya que podrían alterar el ecosistema, ya que son especies introducidas y podrían ocasionar incalculables daños. También los animalitos, si se los comen, podrían provocarles daño, así que atención con eso. Sí, se pueden introducir de esa manera enfermedades, pestes, tanto para los animales como para las plantas. Para muchas personas ya, al parecer, inició una guerra de alguna u otra forma. Se están enviando diferentes situaciones biológicas, tal vez, a nuestro planeta. Sí, los departamentos de agricultura de los estados afectados han emitido declaraciones durante los últimos días. Han informado que algunos residentes, o muchos de ellos, han estado reportando la recepción de estos paquetes a través del correo. Y de acuerdo a los registros fotográficos, las semillas fueron enviadas en bolsas blancas con letras chinas y con las palabras China Post. Aunque algunos estados han reportado que venían también en sobres amarillos. Además, es importante destacar que algunos de estos paquetes fueron etiquetados falsamente, indicando que en su interior contenían joyas, auriculares o juguetes. Y sin embargo, todo lo que tenían eran semillas. Muy curioso. Esto era para que la gente lo abriera, por eso les decían que traían joyas y ese tipo de cosas. Realmente impresionante lo que está pasando. No se sabe nada de dónde provienen, quién las trae, por qué se están enviando este tipo de semillas a la gente, qué se quiere provocar. Si entre los estados afectados se encuentran Washington, Virginia, Kentucky, Colorado, Delaware, Georgia, Iowa, Maryland, Minnesota, Mississippi, Wyoming, Montana, Nebraska, Carolina del Norte y del Sur, Oklahoma, Texas, Tennessee, Florida y Alabama, entre otros. A muchos lugares están llegando este tipo de semillas. ¿Qué piensan ustedes entonces que se trata esta semilla? ¿Están enviadas intencionalmente para provocar enfermedad en las personas? ¿Qué tratará todo esto? Déjanos tu opinión, tu comentario ahí en el chat en vivo o en la caja de opiniones si es que ves el programa en diferido. Vamos con otras informaciones. Una nueva actividad en el ciclo solar. Una mancha que está emergiendo sobre la extremidad noreste del sol. Lo podemos observar en la grabación que realizamos en este día 27 de julio. Por la alta latitud es probable que sea parte del nuevo ciclo solar 25. Esta es la mancha número 2767. Las manchas solares aparecen como áreas oscuras en la superficie brillante del sol. Ese puntito que ustedes ven allí, bien oscurito, sería la mancha solar. Esto es el resultado del estallido del campo magnético interno a través de la superficie visible y hacia afuera en la corona. Estas manchas se ven oscuras. Se ven así porque los campos magnéticos se interponen en el camino de la energía y el calor que se transportan desde la parte interior del sol hacia su superficie. Hemos grabado para ustedes estas imágenes hermosas del sol en este día. Ahí está la manchita, como la pueden observar. Le hacemos un acercamiento para que se vea mejor la nueva mancha en el sol. Recordamos que las manchas solares o ciclo en el sol duran aproximadamente 11 años, de un máximo solar al siguiente. Estamos en el mínimo solar en este minuto. Vamos con lo que es la información de los sismos. Se movió bastante fuerte lo que es Filipinas, 6.1 según aparece en los medios. El USG se lo bajó a 5.8 este sismo. A 40 kilómetros de profundidad se registra. No generó alerta de tsunami. Se da en esta zona. Es un sismo bastante fuerte. Sismo que se reportó como 6.1 en primera instancia, luego quedó en 5.8. Como ven ahí, 6.1 también en el sector de Mindanao, Filipinas, este 27. A las 17.32 minutos, horario mundial, se registra este sismo. 5.7 según otros medios. 5.8 lo deja lo que es el USGS como ustedes observan acá. Atención también con la actividad que se está generando en Hawái. Esto es importante, un 4.7 en esta zona. En donde ya habíamos hablado de que probablemente hay una actividad volcánica submarina importante. Sin embargo, este volcán que se encuentra en acá el Quilagüe al Mauna Loa, por ejemplo, los científicos estuvieron revisando y afortunadamente no recibieron daños ni grietas producto de este sismo. A esperar entonces que no haya otro mayor, ya que esto podría generar el despertar de esos volcanes. Nos acercamos a la zona de Hawái y vemos que está bastante movido. Así que atentos en la zona de Hawái. Se mueve el sector también de Chile. Se mueve el sector de Argentina, San Antonio de los Cobres. A 193 kilómetros de profundidad, un 4.4. Sismo también que se da en República Dominicana, en Punta Cana, 3.4. Puerto Rico, 3.0. Hay otro sismo que está por ahí abajito, 3.2. En el sector de Puerto Rico que se sigue moviendo. Tennessee, un 2.4. Oklahoma con bastante actividad sísmica. Nuevo México, un 2.6. Utah que también se mueve. Y tenemos acá Idaho con un 3.4. El sector de lo que es Yellowstone. En Montana tenemos varios sismos en este sector. Y se sigue moviendo lo que es California, bastante activo. Sismo en Utah como lo había mencionado. Nevada que se sigue moviendo. Hay varios sismos allí acumulados. A prestar atención a estas zonas con la actividad sísmica que se está generando. Tanto en Nevada como lo que es California en sí. Se vuelve a mover Alaska con un 5.5. Se incrementa la actividad sísmica. Sismos pequeños que se encuentran en este momento. Islas Curil, un 4.7 y un 4.6 en Rusia. Y también tenemos acá los sismos de Vietnam. Un 4.8, 4.9 en China. Y un 5.3 en el archipiélago Chagos. Así que atentos con la actividad que vamos a tener en estos días. Con esta actividad sísmica prestar atención para California en México. Se mantienen las alertas con la situación de Filipinas, la zona norte de Perú, Argentina. Atentos con ellos Chile también, las zonas norte y Bolivia. Muy importante que estén pendientes. Ya sea lo que hay Ecuador, Venezuela también con Colombia. Atención en esa zona con esta actividad sísmica. Aún se mantiene la alerta para Centroamérica a producto de los sismos anteriores que habían ocurrido. También se movió la zona de Irán, un 4.6. Esa es la actividad hasta este minuto. Y lo que es México ha tenido sus sismos en San Marcos Guerrero, un 4.4. En lo que es Mapastepec, Chiapas, un 4.1 son los sismos sobre 4 grados. Hay varios bajo los 4 grados, pero esos son los mayores. Ahí ustedes ven la zona en que se está moviendo México en el mapa. Desde ya agradecemos la participación de todos ustedes. Sí, enviamos un saludo muy especial a todos los que han visto este video. También los invitamos a que visiten nuestros otros canales como KL Music y KL Te Lo Dice. También nuestra página web KL Magazine. Sí, todos invitados entonces. Y no olvides unirte a nuestro canal para que nos apoyes. Sé parte del Club de KL de Miembros y comparte por favor este video. Deja tu like, no lo olvides.